Bienvenida a una de nuestras actividades académicas. El día de hoy tenemos la charla de VIH SIDA a cargo de Angie Lorena Moreno Coronel y Andrés Felipe David Ibarra. Entonces, le doy paso a los expositores para que inicien su charla. El tutor adjunto de esta actividad fue el doctor Hernán Vergara, médico cirujano, magister en epidemiología y con un máster en VIH. También damos la bienvenida al doctor y agradecemos por haberlos apoyado a nuestros compañeros en la realización de esta actividad. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por hacerme parte de esta excelente iniciativa. Entonces, pues, tienen la palabra los expositores. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés. Para nosotros es un gusto poderles presentar este tema. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Vale, perfecto. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos unos puntos a tratar en esta charla de VIH. Vamos a iniciar con unas definiciones y conceptos. Abordamos la epidemiología, características del virus, su respuesta inmune, clínica, diagnóstico y clasificación y por último el tratamiento. Entonces, la primera definición que vamos a analizar es que es la infección por VIH. Es la enfermedad causada por el virus de inmunodeficiencia humana. Y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es la forma tardía de esa infección por VIH. El SIDA generalmente tiene unas definiciones que vamos a ver más adelante y una de ellas es la presencia de la infección oportunista. Y las infecciones oportunistas son aquellas que son más frecuentes y son graves en los pacientes que tienen una inmunosupresión de base. Sin embargo, en el abordaje histórico de esta enfermedad, pues, ha venido cambiando cómo llegan los pacientes y cómo se presentan los pacientes que tienen SIDA. Y eso es gracias a la terapia antirretroviral, que es representada por esa sigla, ART, donde el inicio temprano de esa terapia, pues, ha mejorado muchas características que antes no se podían en esos pacientes. Es importante que analicemos al momento de definir esta enfermedad y de estudiarla, qué es la prevalencia estimada. La prevalencia, pues, como todos sabemos, podemos darla por los casos que estén diagnosticados. Sin embargo, en la prevalencia del VIH no siempre se aplica eso, porque la prevalencia estimada que se usa incluye tanto a los diagnosticados como a esa cantidad estimada, aproximada, no exacta, que tienen VIH no diagnosticado. Y mientras la incidencia son esas personas que contrajeron VIH en un tiempo fijo, generalmente de un año. Y por último, como lo vamos a ver más adelante, hay unos datos importantes acerca de cómo vamos a nivel mundo en el manejo de la enfermedad. Y está la estrategia 90-90-90, que es que para este año, 2020, el 90% de las personas con VIH sepan que tienen, que estén diagnosticadas, que el 90% estén en una terapia antirretroviral y que de esas personas el 90% logre su presión viral. De esta forma que la epidemiología merece hablar un poco de la historia y decir que para el año 1981 es cuando se empiezan a reportar los primeros casos de pacientes que tenían sexo con hombres que llegan con una inmunodeficiencia inexplicada. Esos pacientes llegaron con neumocistis carini y aquí un paréntesis que actualmente no es carini, sino girovechi. ¿Ok? Porque carini pues se demostró que era como un patógeno que afectaba más a roedores. Y llegaban con sarcoma de Kaposi. Es decir, llegaban con unas patologías muy avanzadas. Y esas patologías para esa época eran reconocidas en pacientes desnutridos, en pacientes que tenían inmunodeficiencias que se conocían para esa época. Y realmente se sorprendió mucho y lo primero que se hizo fue hacer un diagnóstico epidemiológico. Y ese diagnóstico epidemiológico se basó en denominarlo como un síndrome, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Para el año de 1984 se descubre que ese SIDA era causado por un virus, el virus de la inmunodeficiencia humana. Para el 85 no duró un año cuando se avaló el primer ensayo ELISA para el virus. En el 87 se incluye el conteo de CD4 como el monitoreo de estos pacientes. En el 93 la carga viral como predictor del curso de la enfermedad. Y en el 96 se establece que el uso de las tres drogas de la terapia antirretroviral permite bloquear esa replicación. Y esta línea del tiempo muestra los hitos desde el 81, datos del 59 hasta el 2015, donde muestra cómo se ha venido estudiando esta enfermedad, su comportamiento y también los avances que se han tenido en el tratamiento. Y que estos son datos de UNITES, que es Naciones Unidas SIDA, y son datos que aportan ellos cada año. Y estos son datos del 2019, donde a cierre del año pasado 38 millones de personas vivían con VIH, de las cuales 36 eran adultos y casi 2 millones eran niños. 7 millones de personas no sabían que estaban viviendo con VIH. Y eso es un punto importante que en la medida que pasan los años se quiere mejorar y se quiere evitar al máximo. Otro dato es que 5.500 mujeres en edad joven contra en VIH, siendo África Subsahariana, una de los sitios más afectados en este aspecto, en el contagio de mujeres, donde 5 de cada 6 nuevas infecciones en adolescentes son en mujeres entre los 15 y 19 años. Al cierre del año pasado, como estábamos en estrategia 90-90-90, 81% conocían su estado de VIH y vivían con VIH, 82% tenían acceso a tratamiento, y 88% habían logrado su presión viral. Estos datos son también importantes. Desde el inicio de la epidemia se han contagiado 75 millones de personas. Se han muerto 32.7 millones de personas, pero que se ha observado que la tendencia a la mortalidad es baja. Y esto es un punto muy importante al momento de entender cuál ha sido el efecto de las estrategias de terapia antirretroviral y detección temprana, claramente, de los pacientes. Este mapa de calor nos muestra la prevalencia mundial. Y estos datos, lo que nos dice a grosso modo es que hay unos países que son más afectados que otros. África Subsahariana sigue siendo la región más afectada por la enfermedad y por SIDA. Y hay otros que, por el contrario, tienden a disminuir, como Europa, América. En Colombia, en Latinoamérica, los sitios más afectados, podría decirse que son Brasil y Haití. Y eso, pues, a nivel de Latinoamérica. A nivel de Colombia, se han reportado 101.507 casos, 14.000 fallecidos. A datos del CIVIGILA del 2014 al 2019 muestran que se han reportado 10.093 casos. Muchos de ellos llegan con el diagnóstico, pues, de infección por VIH, pero muy pocos y se ha ido reduciendo el porcentaje de personas que llegan con SIDA. Hay algo importante aquí y es que se están contagiando más las mujeres en la medida que pasan los años, porque la razón de masculinidad en nuestra sociedad ha cambiado. Para los años 90 habían aproximadamente 10 hombres por una mujer. Ahora es diferente. Ahora hay 3 hombres por una mujer que se contagian, siendo, pues, que el número que resta involucra más a las mujeres y se están contagiando más. Estos datos muestran que hay una tendencia creciente año tras año. Y esto son unos datos de 2017, 18 y 19 que muestran que para el 2019 ingresaron al sistema de vigilancia 14.010 casos. Y con respecto al 2018, al 2019 hubo un aumento del 16.4%, determinando una tasa de incidencia de 26 casos por 100.000 habitantes. Que a nivel geográfico, como estamos en Colombia, hay unos sitios que son más afectados que otros. Quindío, Rizaralda, la zona del eje cafetero, por supuesto Bogotá, son los sitios más afectados en incidencia de VIH. Y hay un decremento en otros sitios en Colombia, pero pues claramente estos datos son susceptibles de subdiagnóstico. Y muchas de estas condiciones no son reportadas. Esto es de notificación y no son reportadas de mucho subdiagnóstico en diferentes departamentos. Y lo que nos dice estos datos de 2014-2019 es que Amazonas, Casanare, Bolívar, Sucre, Magdalena, tienden a tener un decremento en la incidencia de casos. Mientras que los departamentos en amarillo aumentan. Pero pues basándonos en ese problema de subdiagnóstico, es algo que hay que tener en cuenta. Y bueno, otra cosa importante es el grupo etario. Esta enfermedad afecta a la población que está en edad productiva. 15 a 24 años, 25 a 34 años, 35 a 44 años, son los más afectados por la enfermedad. ¿Qué vemos en los pacientes con sus enfermedades asociadas? 1,522 casos se encuentran en estalloclínico de VIH y pocos, 1,220 son los casos que se han reportado como SIDA. ¿Cuál es el principal hallazgo de estos pacientes? Síndrome de desgaste. Síndrome de desgaste definido como una pérdida de peso de más del 10%, sobre todo de masa muscular, con una duración de más de un mes de diarrea y síntomas constitucionales. Lo segundo es candiesis esofágica. Y pues en el contexto de que somos un territorio con presencia de tuberculosis, la tuberculosis pulmonar también es un dato relevante que tenemos que analizar sobre cómo llegan a estos pacientes. Y aquí es importante ver que para el 81 llegaban con sarcoma de Kaposi, sabemos que ahora son 62 casos, en realidad ha disminuido, ha disminuido la forma en la que llegan los pacientes con SIDA. Datos epidemiológicos nos dicen que también debido a ese diagnóstico y a ese poco reconocimiento de las características geográficas de un sitio, nos dice que hay una epidemia concentrada y establece unas poblaciones de riesgo. Unas poblaciones de riesgo como hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales y usuarios que comparten aguja, consumidores de drogas intravenosas. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que el concepto de epidemia concentrada nos hace pensar en que hay un denominador bajo que determina que ese número sea alto y ese denominador bajo pues es dado por esa cantidad baja de población en riesgo que se tiene, sobre todo en las personas que tienen hombres, sexo con hombres y pues todo el tipo de conductas sexuales diferentes, que a su vez pues están relacionadas con pobreza, desplazamiento, desigualdad de género y es algo que hay que tener en cuenta al momento pues de analizar en qué sitio del país o en qué sitio del mundo hay más concentración de casos de acuerdo a esas poblaciones de riesgo. Evitar pues y tener en cuenta que está el concepto de epidemia concentrada en esas poblaciones minoritarias. Listo, ahora vamos a conocer algunas de las generalidades y características del virus. Entonces en la clasificación del virus tenemos que existe un VIH tipo 1 y un VIH tipo 2. En el VIH tipo 1 tenemos algunos grupos que es M, N, O y están designados según su aparición y en dónde están ubicados. Entonces el M que es el main o el mayoritario que se encuentra en la mayor población del mundo, el N que es el nuevo y que su lugar de mayor prevalencia es Camerún, el O que es el outliner o el marginal que el lugar es Camerún y Gabón. Y este último tiene subtipos de la A a la E. El main tiene subtipos de la A a la K, A es la más frecuente y B se encuentra en Europa y América. Cuando hablamos de un VIH tipo 2 presenta la mayor homología evolutiva del virus y es el menos agresivo. Cuando conocemos algo de la taxonomía, entonces sabemos que este virus es un retrovirus. Tienen dos tipos, que sean transformadores o que tengan efectos citopácticos o directos o indirectos. Los transformadores está el virus linfotrópico de células T humanas o el HTLV1 y 2 y el que ahorita estamos exponiendo es un efectos directos o indirectos que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Es un virus ARN de la familia retroviral. Entonces, para conocer la estructura y esta parte es vital para conocer, uno, los objetivos terapépticos, dos, la respuesta inmune y tres, que se busca en las pruebas de diagnóstico. Entonces, es una partícula esférica que su interior tiene una cadena de ARN más la maquinaria enzimática que consta de transcriptasa inversa e integrasa, lo cual le permite su paso a un ADN en el citoplasma de la célula huésped y posterior integración de este material de genoma de dicha célula. Entonces, alrededor encontramos, alrededor del ADN está la nucleoide o el core, que es denominada la proteína P24. Más externamente se sitúa una capsie icosaédrica interna que sintetiza junto a P24 a partir del gen GAC con la proteína P18. Tenemos una membrana externa derivada del lípido de la célula huésped y donde se insertan el GP41 y el GP120, que son las que facilitan la infección de nuevas células. Entonces, en el cuadro de abajo, como pueden observar, están los genes y a los cuales codifican las proteínas más importantes para el conocimiento de los objetivos terapéuticos. Listo, entonces vamos a iniciar con el ciclo biológico. Entonces, todo está dividido en varios pasos. El primer paso representa la entrada del VIH en la célula huésped, que implica la unión de la proteína de la envoltura viral, o sea, la glicoproteína GP120 a la molécula CD4, seguida de un cambio conformacional del GP120 que permite la unión al receptor de la célula huésped de quimiocinas. Por ejemplo, ya sea el CSR5 o el CXR4, la glicoproteína 41 o GP41, que también forma parte de la envoltura del virus, interviene luego en la fusión de las células del VIH para permitir la entrada del virus. En el paso 2, es la parte de la transcripción inversa, en el que el ARN del VIH tipo 1 monocatenario se transcribe en ADN bicatenario mediante la enzima del VIH, la polimerasa, que también se llama transcriptasa inversa. Es la enzima involucrada en el proceso crítico de transcripción inversa del VIH, lo que hace es que incorporan los nucleótidos humanos en la hebra alargada del ARN del VIH, que actúa como un molde, y lo que hace es que esta hebra se fusiona como un cebador donde se agregan los nuevos nucleótidos. En el paso 3, es la migración del ADN del VIH al núcleo y su integración con el ADN de la cédula huesca. Es un proceso catalizado por la enzima integrasa viral. Entonces, esta está unida a dos nucleótidos de los extremos 3' del ADN, y lo que hace es que cataliza este ataque en el grupo 3' del ADN, y el cual se pasa al ADN del osperador y luego se inserta. En el paso 4, es la transcripción del ADN del VIH al ARN mensajero del VIH, y también aparece el ARN genómico del virus. El paso 5, es el transporte del ARN del VIH fuera del núcleo y la traducción del ARN mensajero del virus en poliproteínas virales. Entonces, para que esto sea funcional, deben dividirse en proteínas de componentes un poco más pequeños, el cual ocurre en el paso 6 a través de una enzima llamada proteasa del virus. Y ya por último, es el ensamble del ARN genómico viral y las enzimas virales, ya sea transcripción inversa, la integrasa o la proteasa, en las partículas virales. Todo esto pasa al octavo paso y el último, que es la gemación y maduración de las nuevas partículas virales, que luego infectan otras células huésped. Todos estos pasos que les acabo de mencionar son vitales para poder tener en cuenta y saber el mecanismo de acción de toda la terapia antrietroviral. Y como tal, ¿qué hace el cuerpo o qué hace el huésped para defenderse con esta infección? Tenemos dos tipos de respuesta inmune, la humoral y la celular. La humoral con los anticuerpos contra la mayoría de las proteínas virales. También actúa en el complemento y los interferones. Y la parte celular es la respuesta citotóxica a los CD8, el natural killer, las citoquinas y las quimiocinas. Y ya al inicio de todo esto, entonces, si existe una inoculación inicial del VIH, lo que hace es que afecta por primera las células de Langerhans o las células dendríticas titulares ubicadas justo debajo de la mucosa. Lo que hace es que las células dendríticas más el VIH, migran a los ganglios linfáticos y se fusionan con las células CD4. Todo esto provoca un agotamiento irreversible en las células T auxiliares y el establecimiento de una latencia viral, generando una integración del genoma de las células T en reposo. Bueno, entonces, el siguiente punto, vamos a hablar acerca de la clínica, definida como la historia natural, diagnóstico y su clasificación. ¿Cómo clasificamos a estos pacientes? Entonces, es importante aquí, esta primera diapositiva tiene el objetivo, pues, de decir que casi el 40-90% de los pacientes van a poder tener una infección primaria, desarrollarán un síndrome de mononucleosis Lai, generalmente dos a seis semanas de la infección inicial, una duración inferior a dos semanas, y es lo que se conoce como el síndrome retroviral agudo. Estos pacientes, en un 75% tendrán fiebre, muchos reportes de casos inicialmente reportaron un 96% fiebre, pero eso ha ido disminuyendo, y la fiebre es uno de esos síntomas que tiende como a disminuir en los reportes de casos de muchas enfermedades. La fatiga en un 68%, mielges en un 49%, y la infadenopatía en un 39%. Están los pacientes que evolucionan así, generalmente 10 años en promedio de evolución, para que lleguen a ese estadio de enfermedad avanzada, y al año van perdiendo 50-80 células CD4. Esa es como la característica de la inmunosupresión, ya vamos a ver más adelante una gráfica que ilustra más esa historia natural de esa vista desde ese punto. Hay unos modificadores que determinan si el paciente evoluciona o no acida, que es la genética del huésped, la edad, el estatus socioeconómico, la carga viral, y el conteo de CD4. Todo esto modificado, unas cosas por el tratamiento que se tiene actualmente, y otras que no se pueden modificar, ya dependen del paciente. Entonces, si el paciente, digamos, se infecta en el día cero, aquí, si me puede hacer el láser, en el día cero, pues tenemos un conteo de CD4 inicial, y lo primero que aumenta, y aumenta dramáticamente, es la carga de copias de RNA, que la tenemos en este lado, en esta parte de aquí, con la línea verde. Y esta parte de aquí, son los linfocitos CD4, y el eje X, determinando, pues, el tiempo. Entonces, esa infección, realmente, tiende a aumentar, la carga viral en RNA, y los CD4 llegan hasta su punto inferior, el límite inferior, superior, perdón, sí, y tiende a haber como ese conteo de CD4 de 500, es la primera caída de CD4, luego aumentan, y la carga viral tiende a estabilizarse, por años, hasta más o menos los 3 a 6 años, donde la carga viral tiende a aumentar, y los CD4 tienden a disminuir, y es donde empiezan a aparecer las manifestaciones, los síntomas constitutivos, hasta el progresar a las enfermedades oportunistas. Durante todo este periodo, que es el periodo de latencia clínica, periodo de latencia clínica definido, pues, como el periodo asintomático, el paciente va a tener la progresión ácida. Esta siguiente gráfica, nos muestra más cosas, sobre la historia natural de la enfermedad, nos dice que a las 3 semanas, hay esa fase aguda, con el aumento del RNA en plasma, pero antes de eso, hay una fase de eclipse, entonces esa fase de eclipse, es donde no hay ni siquiera un aumento de RNA, pero ya hubo la infección en el punto cero, se infectan las primeras células, hay una diseminación en los ganglios linfáticos, y una respuesta de tipo interferón. En la fase aguda, ya vienen los síntomas del síndrome retroviral agudo, que generalmente va de 3 semanas a 9 semanas, 2 a 6 semanas, como lo habíamos visto, y generalmente se establece después una fase crónica, una fase crónica que es importante decir, que está determinada por una inflamación, por un estado inflamatorio, y es por eso que a esos pacientes, más adelante, en todo el abordaje, se les tiene que hacer estudios también, de lípidos, perfil cardiovascular, perfil renal, etcétera, porque ese estado proinflamatorio, va a traer consecuencias, que van a afectar a distintos órganos, hasta llegar a la progresión, de altos niveles de inflamación, y disfunción del sistema inmune, por esa inmunosupresión, y pérdida de células CD4. Entonces, nos damos cuenta de que hay varios tipos de pacientes, y a grosso modo podemos decir, que hay unos que no tienen progresión a largo plazo, y otros que progresan rápidamente, entonces, hay un estudio, una revisión sistemática, que se preocupó inicialmente, por establecer, bueno, cuáles son los fenotipos de pacientes, que se han infectado por VIH, entonces, hizo una búsqueda sistemática, en toda la literatura, y se dio cuenta de que, hay varias definiciones, unas definiciones que se usaban, prácticamente desde el año 2000, en el 2006, empezaron a usar otras, otras definiciones, y esas definiciones, estaban determinadas, por unos umbrales, unos umbrales, que, son, los que se usan, para pues, para clasificar a los pacientes, y se dio cuenta, de que muchos de estas definiciones, eran, complejas, porque, unas se superponían, sobre otras, y este, esta revisión sistemática, lo que hizo fue agruparlas, y es un buen resumen, de cómo es la progresión, de la enfermedad, y de acuerdo, pues a cada paciente, entonces, vemos aquí, que los pacientes, con estas siglas, que son los que no tienen, no son progresivos, a largo plazo, se denominan también, supervivientes a largo plazo, no progresores, se mantienen saludables, y mantienen, una cantidad estable, el linfocito CD4, casi por, a casi en 500, CD4, por 10 años, mientras que están, vamos a saltarnos acá, aquellos que son, progresores rápidos, que tienen, una rápida progresión clínica, caracterizada por una disminución, de CD4, menor a 300, en 3 años, con desarrollo, de SIDA, dentro de 3 a 5 años, después de la infección, que también, esto es todo lo que aumenta, la progresión de la enfermedad, y hay otros, que, disminuyen, o sea, que pueden controlar la enfermedad, como los controladores élite, los controladores élite, son aquellos que mantienen, una carga viral indetectable, inferior a 50 copias, están los controladores, de VIH, así lo definen, HIC1, que son los que tienen, menos de 400 copias, por 10 años, y están los controladores virémicos, los controladores virémicos, son los que mantienen, unas copias de RNA, entre 50 y 200 copias, sin terapia antirretroviral, todo esto en el marco, pues, de controladores de VIH, y están los no controladores, que progresan rápidamente, con más de 10.000 copias de RNA, en la ausencia, de terapia antirretroviral, entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para entender, que hay muchos fenotipos, que no solo está, el que progresa lento, y el controlador élite, sino que hay, un espectro grande, que va de extremo a extremo, sobre el, sobre el, progreso de la enfermedad, y esto tiene repercusiones, a nivel de la terapia, entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a ver, que hay un screening, de los pacientes, y diferentes asociaciones, CDC, OMS, ACP, diferentes instituciones, de salud pública, recomiendan hacer screening, detección de rutina, para todas las personas, adultas, y generalmente, se toma, el término de un adulto, desde los 13 años, a los 64 años, los pacientes, que entran en tratamiento, con otras infecciones, de transmisión sexual, aquellos que inician tratamiento, de tuberculosis, los que tienen prácticas, de alto riesgo, y población en riesgo, se les debe hacer anualmente, y aquellos pacientes, que están en, en el, que reciben, profilaxis, pre-exposición, que ya lo vamos a ver, vamos adelante, se les recomienda, hacerse el screening, o la detección de VIH, pruebas de VIH, cada tres meses, entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo, o qué tenemos, para diagnosticar a estos pacientes? Y a grosso modo, vamos a decir, que tenemos tres cosas, una es ELISA, ELISA es que, tienen, muchas formas, muchas presentaciones, unas que se hacen en el laboratorio, y otras que se hacen, en el, en las brigadas, en los parques, etcétera, está el Western Blood, y los dos tienen, casi la misma, el mismo fundamento inmunológico, detectar anticuerpos, contra ciertas proteínas, pero el Western Blood, tiene la característica, pues que te va a detectar, las bandas específicas, o la región, y en qué regiones está ubicado, pues ese anticuerpo, y la PCR, que determina la carga viral, hay una PCR que es cualitativa, que te dice, bueno, si tienes ARN en la muestra, y otra que es cuantitativa, que te dice el número de copias, que vas a encontrar en ese paciente, entonces, todo esto, ¿cómo se analiza? Se analiza de acuerdo a su rendimiento, y vemos, que esta gráfica, nos muestra, lo que ya habíamos visto, esa fase de eclipse, y decimos, que el momento en que, el RNA, tiene límite de detección, o sea, a partir del cual se detecta el RNA, es a partir de los 10 días, 11 días, o sea, allí termina la fase de eclipse, posteriormente asciende, y se permanece constante, en esa parte crónica, de la infección, de forma que en esta gráfica, nos damos cuenta, de que aquí, estábamos en fase eclipse, aquí, aumenta el RNA, y durante la progresión de los días, pues entramos a la fase de enfermedad aguda, pero si se dan cuenta, casi a las dos semanas, se eleva el antígeno P24, el antígeno P24, es lo segundo que se eleva, posteriormente se elevan diferentes marcadores anticuerpos, casi también a las dos semanas, y el último, el último en elevarse, es el antígeno P31, entonces, ese rendimiento diagnóstico de las pruebas, nos indica en qué momento hacerlas, en qué momento mandarlas, para detectar, qué es lo que queremos, de acuerdo pues a la clínica del paciente, a la historia clínica, a lo que nos cuente, al examen físico que encontremos, entonces, la fase de eclipse, dura 11 días, y vemos, que esa fase de eclipse, ninguna prueba detecta nada, no detecta nada, no hay ninguna prueba, no hay RNA, no hay P24, no hay inmunosayos, nada, luego, 5 días después, se eleva el RNA, pero todo permanece negativo, y así va en secuencia, así va en secuencia, así va en secuencia, y tenemos, RNA, P24, y aquí, ojo, porque no es una sola prueba, de antígeno P24, sino que es, una que ya les voy a explicar, más adelante, y el Western Blood, que termina elevándose, hasta que aparezca el antígeno P31, que es el último que se eleva, como les había comentado, si ustedes son detallistas aquí, hay un aumento drástico de los días, casi de 5 días, a esperar 90 días, para que aparezca, esto tiene una razón de ser, y ya lo vamos a ver más adelante, entonces, bueno, eso que es fase de eclipse, que es eso de infección, que es eso, vamos a explicarla, la fase de eclipse, es ese intervalo inicial de tiempo, donde ninguna prueba, es capaz de detectar VIH, entonces, son 11 días, hasta que, a los 10, 11 días, se puede detectar el RNA, que es el periodo de ventana, el periodo de ventana, es, entre la adquisición de la infección, y el momento en que las pruebas, detectan con precisión, la presencia de anticuerpo, de antígeno, etcétera, ¿de acuerdo? El periodo de ventana, tiene un, por decirlo, un subconjunto, que es el periodo de ventana de conversión, que habla acerca, de cero conversión, o sea, de aparición de anticuerpos, ¿qué es lo que se había, se había, se manejaba antes? Ustedes ven aquí 90 días, y 90 días es el periodo de ventana, que se creía que se tenía, para todo este tipo de pruebas, pero con el advenimiento, de las nuevas pruebas, casi el periodo de ventana, se ha reducido a dos semanas, y a dos semanas, ese es nuestro periodo de ventana actual, donde, es la aparición del antígeno P24, entonces, el antígeno P24, va a ser detectado por una prueba, que ha hecho que disminuya, ese periodo de ventana, la infección aguda, es el intervalo entre la detección del RNA, y la aparición de anticuerpos, es decir, ahí, ese es el periodo, donde se va el síndrome retroviral, la monoclosis Lai, etcétera, y hay una salvedad, entre infección reciente, y infección temprana, la infección reciente, es que posterior a la infección, por seis meses, esperamos el desarrollo de anticuerpos, ahí, podemos decir, que estamos en infección reciente, y la infección temprana, es que pasados los seis meses, incluimos, la infección reciente, y lo determinamos, que el paciente ya está, en una infección temprana, con la presencia de anticuerpos, entonces, esta es una, esta es una imagen, que me pareció chévere, porque habla, pues, de ese periodo de ventana, hasta los diez días, luego, sale el antígeno P24, y posteriormente, casi un mes, aparecen los anticuerpos, pero depende también, de la, de las pruebas, y el periodo de ventana, para cada prueba, entonces, por ejemplo, si llega Pepe, que es de 30 años, es un trabajador independiente, le dice, doctor, lo que pasa, es que tuve una relación sexual, de alto riesgo, el fin de semana, duré casi 20 días, sin saber, qué me hacía, si me hacía o no la prueba, y hace cinco días, me enteré, que esa persona, se había hecho positivo, que logres al paciente, y este es como el objetivo, de esta charla, poder decir, bueno, qué vamos a, qué le vamos a mandar, porque conocemos las pruebas, conocemos los fundamentos, conocemos los tiempos, y también, porque esos pacientes, llegan preocupados, hay que tranquilizarlos, hay que saber interpretar, los diferentes resultados, entonces, no es que, esto es lo que, lo que se debería decirle, y es lo que no se debería decirle, pero claramente, pues no es, una norma, de lo que tengan que, que decirle ustedes, pero es como lo que, hay que hacer, de acuerdo a nuestro conocimiento, y lo que no habría que hacer, lo que no habría que hacer, es empezar, a dudar entre las pruebas, empezar a dudar, si es un Western Blood, si hacemos una lista, de primera generación, qué hacemos, y lo mejor, pues es, individualizar el caso, y decir, bueno, son 20 días, no 5 días, más o menos, es casi un mes, cierto, entonces, por aquí, nos vamos ubicando, en qué pruebas demandaríamos, de acuerdo a lo que necesita, el paciente, y este es un recorderis, de que hay, unas pruebas RNA, a los 10 días, aquí, lo que les contaba, están, estas pruebas, que tienen, tanto, pruebas para laboratorio, o point of care, que es como el sitio de atención, que son las emergencias, etcétera, y el Western Blood, todo esto, de acuerdo a cuándo se positivizan, de acuerdo a la adquisición de VIH, entonces, vamos a recapitular, RNA, carga viral, Western Blood, y estos dos, son los inmunoensayos, y los inmunoensayos, han venido, han sido clasificados, como primera, segunda, tercera, y cuarta generación, de acuerdo a lo que detectan, ¿cierto? Pero, la recomendación actual, por CDC, es que ya no se use ese término de generación, sino que se usen, pruebas sensibles a IgG, pruebas sensibles a IgM, y pruebas antígeno, anticuerpo, ¿de acuerdo? Y, cada una, pues involucra las generaciones que vemos, primera y segunda generación, detectan IgG, que está, va a detectar, la de primera generación, lisado viral, tiene un periodo de eclipse, de cuatro a siete semanas, y su uso ya se ha venido disminuyendo, segunda generación, contrapeptidos sintéticos, o proteínas recombinantes, la tercera, ya incluye IgM, entonces aquí vemos, la diferencia de tamaños, recordaremos, tercer semestre, cuando mirábamos, esas gráficas de inmunoglobulinas, donde una tiene un tamaño diferente, otra es más grande, otra es más pequeña, entonces ya incluye IgM, contrapeptidos sintéticos, y proteínas recombinantes, y la de cuarta generación, ya tiene IgG, IgM, y anticuerpos monoclonales, contra este antígeno P24, que, recordemos, se elevaba a las dos semanas, entonces, el advenimiento, de las pruebas de cuarta generación, ha hecho que ese periodo de ventana, que hablábamos, que era de 90 días, algunos, como en esta gráfica, hablaban que era de 45 días, para ciertas pruebas, pero entonces, se eleva a las dos semanas, ese es nuestro periodo de ventana, para detectar el antígeno P24, entonces, vamos a decir, que, esas pruebas rápidas, que tienen la tecnología, de cuarta generación, comparada con la lista, de tercera generación, se la lleva casi, por una sensibilidad, en comparación, del 100%, eso que quiere decir, sensibilidad, para que lo entendamos, en el contexto, de estas pruebas, va a ser la capacidad, de detectar los verdaderos positivos, o sea, esa prueba, no me deja, no, no deja que una persona, pase por alto, siendo positiva, es decir, ya conoce muy bien, a los negativos, los va a detectar, y le creemos, si es negativo, especificidad, que es del 99.6%, comparada con la lista, de tercera generación, es la proporción, de personas, verdaderamente negativas, y es por eso, que pueden existir, personas, que pueden dar, un resultado positivo, pero como no es, 100% específico, necesitamos confirmarlos, este es el Western Blot, el Western Blot, tiene varias fases, y como recordamos, de ciencias básicas, primero hay una, hay un, sí, un trazado electroforetico, que va a separar, todas estas proteínas, posteriormente, hay un paso, a una, me imagino, que una celulosa, una GAR, y se va a poner, en el suero del paciente, se va a poner, con la muestra del paciente, junto, a esto, pues hay un reactante de color, un detector enzimático, IgG, y los anticuerpos, contra las diferentes bandas, y estas que ven aquí marcadas, son, las bandas que va a detectar, para decir, que un Western Blot, es positivo, todo aquello que sea, todo aquello que no, que no sea, que no se ha detectado, si no se detecta nada, es un Western Blot negativo, y se detecta por aquí, esas proteínas, que no están en los cuadritos, pero las detectó, o sea, las contó, podemos decir, que es un Western Blot, indeterminado, eso es lo que dice, la OMS y CDC, tenemos la prueba diagnóstica, que es de la carga viral, como les contaba, puede ser cualitativa, decir, listo, hay RNA en esa muestra, o cuantitativa, podemos decir, bueno, cuánto tenemos copias de RNA, en esa muestra, requiere menos de tres horas, para realizarse, y el uso rutinario, es monitoreo como de la carga viral, del paciente, cuando ya fue diagnosticado, entonces, este es un algoritmo de CDC, que nos, allá lo que nos dice, es bueno, haga un ensayo antígeno anticuerpo, y si es positivo, haga el test de diferenciación, el test de diferenciación en Colombia, según la guía, es considerado también, pero no es el segundo paso, el segundo paso, como lo vamos a ver más adelante, es, otra prueba, otra prueba, sea el ISO, prueba rápida, o, o ya sería una tercera prueba, que es un Westerblot, que ya lo vamos a ver más adelante, entonces, ¿qué es importante aquí? Que este algoritmo, evita, ese subregistro, de infección por HIV2, para eso fue creado, para, para establecer, y si digamos, esos pacientes, no dan negativo, dan indeterminado, se les hace carga viral, de VIH1, para determinar, pues la infección aguda, si es el caso, entonces, ¿cómo lo manejamos en Colombia? En Colombia, pues el paciente, para estos para adultos, algoritmo para adultos, adultos, más de 13 años, primero hacemos una prueba, una prueba inicial, que es una ELISA, o una prueba rápida, de tercera o cuarta generación, esas pruebas, que tienen una alta sensibilidad, como ya lo vimos, si el resultado no es reactivo, decimos, y le creemos, listo, no pasa nada, pero si es positivo, necesitamos confirmarlo, con una prueba, si hicimos una ELISA, hacemos una prueba rápida, o viceversa, y si el resultado, pues, es reactivo, lo damos como diagnóstico positivo, pero, si el resultado no es reactivo, determinamos que no es concluyente, porque tenemos una positiva, otra que no dio, llevamos a una tercera prueba, que ya es la carga viral, o al Westerblot, aquí dicen, ELISA o prueba rápida, pero no se recomienda, volver a hacer la misma prueba, que se hizo en los cuadros anteriores, entonces sería carga viral, y Westerblot, si la carga viral es positiva, y positiva es más de 5.000 copias, o un Westerblot positivo, como los parámetros, que ya les comenté, decimos que el diagnóstico, está confirmado, y lo mandamos a la asesoría post-test, y al programa de atención integral, si es negativo, descartamos la infección, y negativo es cuando hay una carga viral indetectable, de menos de 50 copias, y si el resultado de la tercera prueba, es indeterminado, no concluyente, que es entre 50 y menos de 5.000 copias, o un Westerblot indeterminado, lo hacemos, y le decimos, listo, vuelve en un mes, no hay problema, entonces, ese paciente, Pepe, que llegó con su historia, de 20 días, que dudó haciéndose la prueba, se dio cuenta, que la persona, podía tener, podía haber sido un contacto de riesgo, pues le dio negativo, y si fue hace más de un mes, ya, podemos decirle, y le creemos esa prueba, de que dio negativo, y le decimos que no hay problema, a la mujer gestante, y eso es importante, que este algoritmo, incluya a la mujer gestante, porque, las mujeres son, sobre todo en embarazo, son, pues, tienden a haber muchos falsos positivos, ¿de acuerdo? y aquí cambia un poco, la cuestión, entonces, hacemos primero, una prueba inicial, que puede ser una prueba rápida, de tercera o cuarta generación, una ELISA, y si el resultado, pues, no es reactivo, descartamos la infección, y si es reactivo, lo tenemos que confirmar, pero esa confirmación, tiene que ser también, con otra segunda prueba, o sea, no hacemos, si el resultado es reactivo, no decimos que ya, es confirmado completamente, sino que ya vamos a carga viral, y, sí, a carga viral, estos pacientes se van a carga viral, y si no es reactiva, también, posteriormente, cuando hacemos la carga viral, si es positiva, más de 5.000 copias, empezamos el diagnóstico, pero entonces, aquí es importante aclarar, que para que, antes de que estos pacientes, pues, ya, estén en carga viral, ya tenemos que ir pensando, en que si, nos da indeterminado, entre 50 y 5.000 copias, tendríamos que hacer un Western Blot, pero, muy posiblemente, ese paciente, ya tiene que ir con terapia antirretroviral, o ya estar en tratamiento integral, porque lo que queremos evitar, pues, es el contagio, de la transmisión materno infantil, y si es negativo, menos de 50 copias, listo, le creemos, no hay problema, pero si es indeterminado, podemos hacer el Western Blot, y ya, un diagnóstico positivo, lo mandamos, mantenemos el protocolo, y de prevención, ese paciente ya está, en protocolo, indeterminado, lo hacemos en un mes, y si es negativo, pues, suspendemos el protocolo, y brindamos asesoría post-test. Entonces, luego de hacer ese diagnóstico, vamos a decir, pues, que hay que estadificar a esos pacientes, y clasificarlos, ¿de acuerdo? Entonces, hay unos parámetros de clasificación, de laboratorio, y otros parámetros clínicos. El laboratorio, es que se llama una prueba de anticuerpo, o una prueba de antígeno anticuerpo, que se llaman combinadas, y una prueba complementaria positiva. Y, lo otro, es que el resultado positivo, de ese algoritmo diagnóstico, tenga, pues, cantidad detectable de VIH, en, detección cualitativa, detección cuantitativa, tenga un antígeno P24, cultivo viral, o genotipo de secuencias de nucleotipos. En Colombia, no se manda de inicio genotipo, sino que se, pues, para más que todo, para evaluar pacientes que ya han sido tratados, y que no, que presentan como resistencia. La clasificación de CDC, que es, bueno, la clasificación de CDC, han habido muchas. 1993, fue la primera, se modificó en 1995, se dio modificando, hasta la última, que fue en el 2014, pero esta, esta tablita que vemos aquí, es una tablita que permite, establecer, de acuerdo a características clínicas, y de acuerdo a parámetros, de células, y de, y más que todo, como el porcentaje de SD4. Y esta tablita, ha ayudado mucho, pues, a entender, ya ha ayudado mucho a los clínicos, para entender, cómo es la, cómo es la estadificación, de esos pacientes. Entonces, en el estadio A, está el paciente asintomático, o, que tenga una linfadenopatía, persistente generalizada, el B, sintomático, pero que no cumpla, con los criterios de A, ni de C, y el C, es un evento, un evento definitorio de SIDA, donde, es, donde hay unos, hay una tablita, hay unas, hay unas enfermedades, que nos definen SIDA, de acuerdo, unas infecciones oportunistas, y otras características neoplásicas. Y, pero todo paciente, eso sí, que tenga menos de 200 células CD4, ya tiene el diagnóstico de SIDA, que es la, una característica importante de esta tabla, que esta tabla, si digamos, el paciente está en la categoría 3, no puede pasar la categoría 2, porque ya tuvo, o un evento definitorio de SIDA, o ya tuvo menos de 200, no pasa de etapas. Entonces, en el 2004 se creó esta, que es la definición de infección por VIH, de acuerdo a unos estadios, y unos estadios que van del 0 al 3, y un estadio indeterminado, indeterminado por el hecho de que no tenemos datos de CD4, ni porcentajes, ni tampoco tenemos información de, de presencia de condiciones definitorias de SIDA. Pero el estadio 0 será la infección temprana, el estadio 1 será más de 500 células CD4, o más del 26%, estadio 2, 200 a 499, y estadio 3, menos de 200. Entonces, aquí es como, como analizarlo desde el punto de vista, de que el 1, es el estadio A1, el 2 puede ser el estadio B2, de la clasificación anterior, y el 3 ya es SIDA. El estadio 3 ya es SIDA. Entonces, esta es una clasificación que está determinada, pues, por la severidad de las características del paciente, y también permite que los pacientes pasen de diferentes estadios. ¿De acuerdo? Ahí hacen la aclaración de que esta clasificación sí se usó, sí es creada para vigilancia, y que puede ser muy difícil aplicable para el entorno clínico. Entonces, todos esos pacientes, pues, ya vemos, tenemos que hacer una buena historia clínica, tenemos que establecer si ya tiene el diagnóstico, cuánto tiempo fue ese diagnóstico, hace cuánto, ver si es población de riesgo, si tiene complicaciones previas asociadas a VIH, como infecciones oportunistas, neoplasias, etcétera. Trastornos psiquiátricos, porque se ha encontrado, se ha documentado que en pacientes con SIDA4-200 pueden haber trastornos neuropsiquiátricos. Historial de tratamiento antirretroviral, si ha respondido o no a ese tratamiento, si ha tenido intolerancia a esos medicamentos, historia sexual, prácticas, aciteses previas, uso de sustancias. Y en el examen físico, pues, tenemos que tener mención especial a manifestaciones bucales, trigumentarias, gangliones linfáticos, siendo toda esta gama de hallazgos los que podemos encontrar de acuerdo al órgano que examinemos. Entonces, como les decía, esa primera clasificación del 93 permitió determinar qué pacientes y qué características tienen los pacientes que están en las diferentes etapas. Entonces, etapa A, una infección de VIH que puede ser asintomática o la infección de VIH primaria aguda y esos pacientes que también se presentan con linfadenopatía generalizada persistente, que son dos o tres cadenas extrainglinales por un mínimo de tres meses que no sean ni las mediastinales ni las ciliares. Entonces, esto es importante que recordemos 40, 90% de personas pueden presentar el síndrome retroviral agudo y el síndrome retroviral agudo siempre antes fue ignorado y es como una de las estrategias que están usando para evitar que esas personas vayan a seguir contagiando más pacientes. Entonces, determinado por faringitis, fiebre, linfadenopatía, cefalea, náuseas, pérdida de peso, anorexia, altralgias, mialgias, hallazgos neurológicos como meningitis, encefalitis, neuropatía periférica, mielopatía, exantema, hasta úlceras mucutáneas, hallazgos dermatológicos. Entonces, el síndrome retroviral agudo pues era algo que tenemos que tener en la mente de aquellos pacientes que se presentan con fiebre prolongada que pronto no ha sido muy difícil encontrar el origen de esa fiebre, el origen de esa infección, que se presentan con diarrea, que sospechamos enteropatógenos pero que no se pueden determinar y pues claramente no va a ser lo primero que pensemos en un paciente que llega con fiebre, urgencias, etcétera, pero sí hay que tenerlo en mente, sí hay que tenerlo en mente porque antes se pasaba y se pasaron muchos pacientes con síndrome retroviral agudo. Entonces aquí vemos el exantema, el exantema un rash lo dicen como color salmón y la linfadenopatía generalizada persistente. La etapa B que ya está determinada es por la presencia de esas entidades clínicas que no son definitorias de SIDA, leucoplasia vellosa por Epstein-Barr, herpesóster, pulgura trombocitopénica inmune, listeriosis, angiomatosis vacilar por Bartonella, candidiasis orofaringia pero no esofágica, displasia cervical o carcinoma in situ más no invasivo, de acuerdo y síntomas constitucionales, una diarrea de más de un mes y aquí vemos la candidiasis orofaringia y esta pues es un hallazgo más adelante, es un sarcoma de Kaposi y las enfermedades oportunistas de acuerdo a lo que afectan pueden ser concomitantes, el paciente no va a llegar solo con la retinitis por citomegalovirus y ya sino que puede llegar también con la neumonía por neumocistis entonces hay que analizar mucho a esos pacientes y ir determinando qué hallazgos tenemos y qué infecciones están concomitantes en ellos entonces está la etapa C que ya es candiasis esofágica o broncopulmonar el carcinoma cervical invasivo la cocinomicosis y la criptosporias intestinal todos estos apicomplexos que infectan al paciente ya son con CD4 menor a 50 menor a 100 citomegalovirus encefalopatía encefalopatía por VIH existe también y también puede presentarse los pacientes encefalopatía por citomegalovirus y por virus JC herpes simple cutáneo visceral histoplasmosis sarcoma de Kaposi como llegaban antes los pacientes pero pues ya ha disminuido mycobacterium avium o kansai mycobacterium tuberculosis neumonía recurrente y neumonía recurrente definido pues como más de dos neumonías generalmente se dice que uno tiene derecho a dos neumonías en el año y neumonía recurrente sería más superar más ese número neumonía por neumocistis encefalopatía multifocal progresiva y septicemia por salmonella o toxoplasmosis como también una manifestación a nivel neurológico mycobacterium tuberculosis es importante porque somos un país endémico y mycobacterium tuberculosis pues se va a presentar de forma atípica entonces los pacientes que llegan con infección de mycobacteria por tuberculosis tienen más fiebre que otra cosa no presentan neumotisis dolor de pecho no lo presentan eso es más como en los pacientes que son inmunocompetentes en estos pacientes es atípico y la neumonía por neumocistis son esas neumonías que pues tienen como la tos seca disneada con el ejercicio y en la última semana empeora esa tos con insuficiencia respiratoria que demora un mes más o menos y la tuberculosis es una enfermedad de dos semanas una enfermedad que aunque puede darse un poco antes tiene esa progresión como característica dos semanas aquí vemos esto es una afección dermatológica por el criptococo el criptococo tiene unas vesículas que son muy similares a un uso contagioso pero en el criptococo es como más agresivo la candida es esofágica para este tipo de pacientes acá se usa fluconazol 200 miligramos los abscesos o bueno los hallazgos en real en anillo por infección por toxoplasma a nivel del sistema nervioso central es una lesión ocupante de espacio y todo paciente que tenga cefalea y aparte tenga VIH recordemos las banderas rojas de la cefalea tenemos que sospechar en toxoplasma esta es la leucoplasia vellosa por virus de Stimbar que es la hiperplasia lateral del epiterio estas son las definiciones de SIDA entonces vemos que son unas definiciones que involucran tanto neoplasias como infecciones oportunistas como síntomas megalovirus histoplasmosis neumocistis etc entonces esto es lo que tenemos que buscar en los pacientes que sospechamos la etapa C o la etapa definitoria y aquí vemos la relación de esos pacientes con el conteo de células como se presentan más de 500 la infección primaria la linfadenopatía persistente la PTI menos de 500 pero mayor a 200 las neumonías comunitarias por estrotococo tuberculosis cándida herpes simple ya en menos de 200 pero mayor a 100 ya empieza pues la presencia de neumocistis y en menos de 100 ya pues esperamos otras patógenos como criptococo como citomegalovirus como micobacterium avium complex ¿de acuerdo? entonces a esas patologías que son ya de menos de 50 menos de 100 se le hace profilaxis para el micobacterium avium complex se obtiene pues el hemocultivo para para detectar vacilos acidoalcohol resistentes más un recuento de CD4 ya es indicatorio de iniciar profilaxis acitromicina 1200mg una vez a la semana 600mg dos veces a la semana más claretromicina 500mg dos veces al día en micobacterium tuberculosis latente se hace pues la prueba de la prueba de Montenegro más de 5 milímetros ya inicia isoniazida 300mg una vez al día por 9 meses y neumocistis es indicación de profilaxis con CD4 menor a 200 se inicia trimetopin surfametoxazol 160mg día una vez bueno entonces vamos a iniciar con el tratamiento como les mencioné antes debemos tener en cuenta lo que expliqué en el ciclo biológico para saber los objetivos terapéuticos importante en la parte del tratamiento es que lo que se busca con los antriatrovirales es mantener suprimida la replicación viral e incrementar el recuento del linfocito CD4 hay múltiples estudios en donde han demostrado que disminuye la morbi-mortalidad mejora la calidad de vida y previene la transmisión sexual por VIH entonces hay cinco clases en los que tienen un objetivo en alguno de los siete los ocho pasos que mencioné antes entonces los vamos a mencionar uno por uno entonces iniciamos con los inhibidores de la entrada entonces está el inhibidor de la unión como ya los había mencionado con la GP120 y el inhibidor posterior a la adhesión entonces aquí está el medicamento que se llama Tensavir que lo que hace es que este bloquea esa unión que tiene los GP120 con los CD4 si hablamos de un inhibidor posterior a la adhesión está el Ibalizumab lo que hace es que ya después de eso si ocurrió la unión pero lo que vamos a hacer es que estas las proteínas G120 siempre se unen a la subunidad alfa entonces el Ibalizumab lo que va a hacer es que se unirá a la subunidad beta y lo que hace es que va a bloquear la unión también en los inhibidores de la entrada tenemos los antagonistas del receptor CDCR5 pero aquí tenemos que tener en cuenta y es que el paciente con un genotipo y todo lo que se ha estudiado con el paciente debemos demostrar que tienen este receptor el CDCR5 para poder asignarles a ellos este medicamento que se llama Maraviroc y el otro el inhibidor de la fusión lo que hace es que en el momento en que se va a hacer como la replicación viral a un cebador lo que hace es que elimina una parte o se integra ahí lo que hace es que no se pueda hacer la fusión completa de la GP120 con el CDCR5 entonces aquí como objetivo perapéptico tenemos el enfubir tride aquí están los inhibidores de transcripción inversa y la transcripción inversa entonces aquí lo que nosotros conocemos como inhibidores nucleócidos inhibidores no nucleócidos en los inhibidores nucleócidos lo que hacen es que uno estos requieren la fosfolización intracelular lo que hacen es que imitan los nucleócidos humanos y se colocan ahí justo donde está el cebador del RNA viral y lo que hace es que con los nucleócidos humanos lo normal es que ellos se unen a partir de ese molde lo que hacen los inhibidores nucleócidos es que ellos llegan y simulan que son nucleócidos humanos y lo que hacen es que se van colocando en el cebador el momento en que se dan cuenta o se detecta que no son los nucleócidos humanos se termina la cadena porque no son los mismos que inició toda la transcripción entonces lo que hace es como dice aquí termina la cadena ya que en el último no tiene el grupo 3 prima de hidroxilo cuáles son los que tenemos abacadir sidobudina y entre otros aquí están los inhibidores no nucleócidos entonces en vez de estar y de colocarse como ser similares a los nucleócidos humanos esto lo que hacen es que cogen la transcripción inversa la proteína y se unen a ella justo en el momento en que ella hace una conformación de su estructura y se vuelve como una herradura ellos intervienen ahí y se unen directamente a la región del bolsillo justo en el momento en que hay esa hiperextensión que necesita para hacer la transcripción inversa lo que hace es que queda bloqueada en la región de la polimerasa y hay un cambio conformacional que altera el sitio de la unión entonces aquí el más conocido de este grupo es efavirenz y la rilpivirina ya con lo siguiente entonces aquí lo que tenemos son los inhibidores de la integración del VH o la transferencia de la hebra de la integrasa entonces lo que hace es que se bloquean la acción de esta proteína de la integrasa y solo se unen cuando ya se ha unido el ADN viral esta se une si hay iones de magnesio en el sitio activo y lo que hace es que se desplazan esos extremos de 3' hidroxilo del ADN del virus lo que interrumpe todo el proceso de integración y aquí tenemos el lácte gravil y el dolute gravil los inhibidores de la proteasa entonces ya es el último sitio entonces se unen al sitio activo y inhiben esa actividad de la proteasa lo que hace es que hacen la detección del proceso de maduración normal y evita la infección de las nuevas células entonces aquí está el atasanavir el lopinavir y el fosamprenavir entonces aquí es la pregunta y es lo que también es uno de los objetivos que ustedes y que nosotros queremos que lleven a la casa es que bueno ya sabemos cómo es el diagnóstico y ya sabemos cómo determinar si un paciente es positivo para VIH ahora lo importante es cuándo iniciar la terapia entonces es importante siempre recargar que en este momento si un paciente se muere de VIH es inaceptable ya que tenemos una cantidad de terapias y ya que estos pacientes y nosotros les explicamos que lo más importante es la herencia ellos pueden seguir un curso de día y una calidad de vida normal entonces aquí está la gran pregunta después de que hacemos el diagnóstico de un paciente que es positivo para VIH en qué momento le iniciamos la terapia antivetroviral entonces esto está consignado en la guía colombiana y existen tres indicaciones en el momento de iniciar la terapia dale siguiente David entonces el primero es independientemente del recuento de CD4 independientemente del recuento de CD4 con paciente con infección grave avanzada por VIH ya como lo mencionó Andrés entonces categoría B o categoría C un recuento de CD4 menor o igual a 500 células en pacientes asintomáticos y un recuento de CD4 mayor de 500 células pero el que tenga cualquiera de las siguientes enfermedades concomitantes con infección con tuberculosis con infección crónica con virus de hepatitis B con infección con hepatitis C historia de enfermedad cardiovascular o un riesgo mayor del 20% por Framingham una historia de nefropatía edad mayor de 60 años pareja con serología discordante infección temprana una caída rápida de los recuento de CD4 una carga viral de inicio del diagnóstico mayor de 100.000 copias un estadio previo a la concepción y mujeres gestantes en cuerpo pero en lactancia materna sin embargo a nivel colombia y lo que se busca es que cualquier paciente que tengamos el diagnóstico de VIH independientemente de veces del recuento de CD4 así sea mayor de 500 iniciamos la terapia siguiente entonces ¿cuál es el régimen inicial? entonces lo que hace es que la combinación de dos inhibidores no nucleosidos se usan frecuentemente como la columna vertebral del sistema antiretroviral entonces los que tenemos aquí en Colombia están tenofovir anticitravina abacavir la amigudina o sidogudina la amigudina y se une un tercer medicamento que es una clase terapótica diferente a los no nucleosidos entonces está la favirens el darunavir ritonavir o atazanavir ritonavir entonces esto es uno de los regímenes iniciales recomendados para la mayoría de las personas con VIH entonces a modo de hospital militar y junto con el doctor que es la parte del programa de VIH del hospital se usan lo que es enticitaminote de onofovir y efavirens o cambiar el efavirens por lutegravir debemos conocer los efectos adversos porque sé que he conocido pronto muchas personas que de pronto han tenido que iniciar por filaxis o que han tenido que iniciar esos antiretrovirales con muchos efectos adversos y eso es lo que nos ha generado que los pacientes no tengan una adecuada adherencia entonces los efectos adversos se reúnen depende del grupo terapéutico que estamos buscando entonces inhibidores de integrasa siempre hay un aumento del peso creatina acérica elevada y detenciones potenciales del tubo neural insomnio inhibidores de la proteasa diarrea náuseas vómitos los no nucleos de neuropatía periférica hiperlipidemia o lipotrofia los no nucleos prolongación del intervalo QTS cardíaco dislipidemia y hepatotoxicidad y inhibidores de la antra erupción y hepatotoxicidad y eso entonces para hacer el seguimiento y no solo o como todo el programa ya que sabe que el paciente tiene una adecuada respuesta a los antriotovirales entonces está la respuesta virológica y la respuesta inmunológica la respuesta virológica la consideramos como un descenso rápidamente de uno a dos logaritmos en base a diez al inicio de la terapia después del mes y a los seis meses una reducción del nivel de la carga viral a menos de cincuenta copias entonces como se hacen los seguimientos el inicio de cuatro a seis semanas después de tres a cuatro meses y los últimos a los seis meses se le da una respuesta inmunológica es un aumento hacia cuatro aproximadamente cincuenta a ciento cincuenta células después del primer año y aumentos anuales aproximadamente cincuenta a cien células hasta que se alcance un estado estable igual como hacemos el seguimiento tres meses seis meses y de tres a seis meses cuando consideramos que existe un fracaso entonces existen algunas opciones de por qué se está teniendo una falla terapéutica por el mal cumplimiento y la no adherencia al tratamiento una toxicidad farmacológica la resistencia a los fármacos y aquí es donde lo mencionamos la parte de los genotipos y los factores farmacocinéticos entonces la respuesta virológica o cuando evaluamos la respuesta virológica es que no se consigue reducir la carga viral hasta niveles indetectables y cuando ésta se eleva de nuevo de haber alcanzado una supresión inicial entonces se considera que existe una falla virológica cuando son mayores de cuatrocientas copias dentro de las primeras de cuatro semanas del inicio del tratamiento o mayores de cincuenta copias a las cuarenta y ocho semanas debemos tener en cuenta que aquí cuando hablamos de falla terapéutica o cuando queremos hacer un seguimiento pues sí tenemos respuesta virológica respuesta inmunológica y respuesta clínica pero el parámetro que más se basan para hacer el cambio el tratamiento o hacer el seguimiento es con la respuesta virológica también contenemos una respuesta inmunológica entonces la disminución progresiva lo recuento de linfocitos de CD4 entonces a veces existe una mala respuesta CD4 entonces por más que tengamos ya una viremia indetectable o una adecuada respuesta inmunovirológica los CD4 no suben o sea hasta menos de 200 entonces aquí es donde debemos evaluar que a veces hay pacientes que pueden tener infección con la hepatitis C infección por el VH tipo 2 o afecciones médicas crónicas o a veces los mismos antiretrovirales como el uso de sidudina o la combinación con tenofovir medicamentos que no son potenciados con el retonavir o pacientes con pasitopeña o alguna patología que está haciendo una supresión medular y la respuesta clínica es que ya tengamos una progresión de la enfermedad a diferentes etapas hay definiciones en donde depende la carga viral y el momento del tratamiento debemos conocer para caso virológico entonces la incapacidad lograr mantener la supresión de la replicación viral a un nivel de un ARN del virus menor a 200 copias una respuesta virológica incompleta son dos niveles de carga viral mayor a 200 copias consecutivos después de 24 semanas de un régimen de tratamiento un reborte virológico es una carga viral mayor a 400 copias en dos determinaciones consecutivas después de haber logrado una supresión de la viremia o sea indetectables y un bilip viral es un aumento transitorio de la carga viral no mayor a 1000 copias que vuelve a ser indetectable en un tiempo no mayor a de 4 semanas las interacciones formales ecológicas son infinidades son cantidades porque los tratamientos antiretrovirales son los que más tienen interacciones farmacológicas por eso les traigo aquí esta aplicación ustedes la van a sus celulares se llama liverpool y lo que hace es que ustedes colocan el medicamento que el tratamiento que está utilizando el paciente y que medicamento le van a adicionar y les va a mencionar uno si existe interacción farmacológica y si existe interacción farmacológica les va a sugerir que en que cual pueden usar entonces aquí va lo más importante y es en qué momento y cómo nosotros le vamos a hablar al paciente entonces si ya tenemos una carga viral menor a 200 copias cualquier valor medible por debajo de este umbral más el tratamiento previene la transmisión sexual del VIH a sus parejas entonces comenzando la terapia debe usar otra forma de prevención con sus parejas durante al menos los primeros seis meses de tratamiento hasta que se documente una carga viral menor a 200 copias y mantener y importante mantener una carga viral menor a 200 copias no previene la adquisición de otras infecciones de transmisión sexual y aquí lo que creo que nos interesa a la mayoría de los que estamos aquí y es lo que cuando ya empezamos la rotación en séptimo cirugía empezamos a suturar y todo lo demás y es la profilación ocupacional pos exposición entonces siempre nos dicen bueno si estamos suturando nos pinchamos con la aguja cuál es el riesgo que nosotros tenemos de pronto una infección en paciente de un VIH entonces para nosotros inmunocompetentes que tengamos una exposición percutánea a sangre existe un riesgo del 0.2 al 0.3 por ciento y una exposición de contacto de sangre con ojos o boca o mucosas es del 0.09 por ciento sin embargo que hay una tabla en donde dice la categoría de infectividad de algunos fluidos entonces fluidos que son infecciosos sangre y partes del cuerpo que tengan sangre o fluidos potencialmente infecciosos entonces está el semen secreciones vaginales el líquido cefalo larguidio el líquido sinovial pleural peritoneal pericardíaco o el amniótico lo que no se considera infeccioso es saliva vómito deposiciones secreción nasal esputo lágrimas y sudoración o la orilla entonces nosotros estamos en séptimo nos mandaron a suturar y estábamos muy nerviosos o de pronto pues estaba muy difícil cerrar la piel entonces tenemos el caso entonces tenemos que determinar el estado del paciente del VIH del paciente origen entonces en la posexposición ocupacional no debe demorarse mientras el inicio de la profilax ocupacional posexposición no debe demorarse mientras esperamos los resultados de la prueba entonces si tenemos una prueba o sea iniciamos la posexposición si ya tenemos una prueba negativa del paciente pues ya la podemos eliminar entonces el tipo de exposición cuáles tenemos una lesión percutánea una exposición a las membranas mucosas contacto con piel no intacta y el tiempo del tiempo al inicio de la terapia tienen que ser menor a 72 horas para que la profilaxis sea efectiva ¿cómo se define una exposición de riesgo? entonces un contacto de sangre tejido u otros fríos corporales potencialmente infecciosos de una persona con VIH conocido o sospechoso a través de lesión percutánea por ejemplo pinchazo de aguja o corte con efecto punzante membrana mucosa de exposición contacto con piel no intacta ya sea que esté agrietada raspada o afectada por una dermatitis significativa ¿qué iniciamos? tenemos la exposición que hacemos descontaminación de heridas con agua y con jabón debemos iniciar la terapia tetroviral eso tiene que ser a los primeros 30 minutos y antes de 72 horas porque si después de 72 horas la profilaxis no es efectiva la terapia con que se hace con los tres como si fuera con tres medicamentos raltegravir tenofovir más centricitabina todo esto es duración por más de 28 días cuando tenemos una profilaxis no ocupacional pos-exposición ya sea de pronto si estamos hablando de un código blanco o el protocolo de violencia sexual debemos tener en cuenta lo mismo 72 horas entonces cuando vean el protocolo de violencia sexual van a tener que si estamos hablando menos 72 horas se inicia una terapia antiretroviral mayor de 72 horas no se recomienda la profilaxis neocupacional pos-exposición entonces cuando hacemos que hay un substancial riesgo de una adquisición por VIH entonces una exposición de vagina recto ojos boca u otras mucosas que o piel no intacta o un contacto percutáneo con sangre semen secreciones vaginales secreciones rectales leche materna o alguna algún tipo de fluido corporal que esté contaminado con sangre cuando conocemos que el paciente es VIH positivo y aquí una de las cosas que más está evaluando se está evaluando a nivel mundial porque lo que quiere es que a pesar de que todavía estamos considerando como esto como una pandemia queremos prevenir nuevas infecciones por VIH entonces está la profilaxis previa a la exposición entonces existen algunas indicaciones de los pacientes que pueden ingresar a este programa la profilaxis previa a la exposición hombre que tiene sexo con hombres personas que se inyectan drogas personas transgénero o personas heterosexuales que también tienen algunos factores de riesgo obviamente para iniciarse a este programa ustedes deben tener una una prueba negativa y algunas indicaciones es que hayan tenido sexo anal sin condones en los últimos seis meses cualquier pareja sexual masculina en los últimos seis meses o en una asociación monógama con un hombre BH negativo recientemente probado y al menos uno de los siguientes personas que se inyectan drogas entonces persona adulta sin un BH agudo establecido cuando cualquier indicación de medicamentos no recetados por un médico en los últimos seis meses cualquier intercambio de equipo de preparación de los medicamentos inyecciones en los últimos seis meses el riesgo de contagio sexual de BH entonces todas estas son las indicaciones que pueden ingresar las personas a este programa una profilax pervia exposición entonces más o menos se dice en qué momento yo debo iniciar o sea en qué tiempo o cuánto tiempo antes de tener esa exposición ya que nosotros la conocemos debo iniciar la terapia entonces si vamos a tener un contacto con tejidos rectales de siete días si tenemos contacto con tejidos cérvico-vaginales o sangre aproximadamente 20 días antes de la exposición y cuánto tiene que durar la terapia 28 días después de la última exposición y ya pues para finalizar tenemos algo muy importante que se llama síndrome de reconstitución inmune lo que hace es que es un síndrome inflamatorio de reconstitución lo que hace es que describe la inflamación que causa un imperamiento paradójico de infecciones preexistentes o desenmascar infecciones subclínicas como consecuencia del inicio de la terapia antiretroviral en pacientes infectados por el virus del VIH entonces como se observa es un deterioro clínico como consecuencia de una rápida restauración de una respuesta inflamatoria inmune específica excesiva y no controlada una vez iniciado el tratamiento antiretroviral ¿cuáles son los factores de riesgo que tenemos para que nos den un iris? entonces infecciones con micobacteria de acea tubérculosa complejo avión citomegalovirus kiptococo neumocitis giroechi herpes simples hepactitis B y sarcoma ecaposi entonces lo que sucede fisiopatólicamente es que el grado de supresión inmunitaria de las células CD4 más antes del inicio de la terapia antiretroviral más el grado de supresión viral y recuperación inmunitaria después del inicio de la terapia entonces los CD4 vírgenes son activados por antígenos específicos y lo que hace es que se diferencian en TH1 y TH17 y se aceleran a una producción de citokinas que inducen una respuesta tipo proinflamatoria entonces ¿cuáles son los factores de riesgo previos que nosotros nos puede hacer sospechar que el paciente puede cursar con un iris si iniciamos la terapia antiretroviral CD4 bajas al inicio de la terapia CD4 menor a 50 células un adir CD4 menor a 100 células un pobre control virológico un grado de respuesta inmunológica hidrológica a la terapia antiretroviral y un diagnóstico previo infección por hongos entonces aquí tenemos algunos criterios ya sea por FRECH que son la presencia típica de una infección oportunista o un tumor en pacientes que responden a la terapia con las siguientes manifestaciones una enfermedad localizada una reacción inflamatoria exagerada una progresión de distribución orgánica un aumento de las lesiones persistentes después de una mejoría clínica con el tratamiento antifúngico específico antes de iniciar el tratamiento antitroviral y disminución del número de copias de ARN cuáles son los criterios menores incremento en el número de linfocitos CD4 después de la implementación de la ART un incremento en la respuesta inmune específica de un hongo de importancia clínica y la reacción espontánea de toda la enfermedad cuando con la continuación de la ART definición de caso propuesto por Robertson entonces los criterios requeridos es un imperamiento de los síntomas inflamatorios una relación temporal entre el inicio de la terapia y la aparición de los signos y los síntomas signos no explicados por una nueva infección o una enfermedad adquirida por el curso normal de una enfermedad y una disminución del número de copias entonces ya por último tenemos que conocer qué hay de nuevo para el tratamiento para VIH entonces existe una nueva molécula que se llama cabotegravir y en estudios lo que hace es que se comparó y es que esta nueva esta nueva molécula farmacéutica lo que hace es que es un nuevo boom ya que es intramuscular entonces lo que hace es que se coloca y hace un depósito de aproximadamente dos meses esto que quiere decir que ya los pacientes no deben tomarse una pastilla todos los días sino cada dos meses ir a que le apliquen la inyección entonces el tratamiento mensual de acción prolongada no fue no inferior al tratamiento oral habitual en cuanto a la supresión virológica el cabotegravir más la rilpivirina de acción prolongada mensuales lo que hace es que tiene los mismos niveles plasmáticos equivalentes a la administración oral y la supresión virológica fue elevada y similar a la obtenida con un tratamiento oral convencional el cabotegravir los estudios han demostrado que los pacientes tienen una muy buena adherencia ya que al no tener que tomarse una pastilla todos los días y solamente hacer una inyección mensual o cada dos meses pues mejora su adherencia y además esta es considerada una de los pioneros para ser uno de los fármacos de la profilaxis predisposición entonces si una persona que está en una profilaxis predisposición se le olvida tomarse una de las pastillas después de la exposición o los 7 o 20 días antes que ya mencionen pues no funciona lateral si solamente hablamos de que se tiene que aplicar una inyección pues la adherencia mejora un montón y pues podemos bajar la prevalencia igual que hay de nuevo el paciente Berlin creo que todos los conocimos es una investigación que se basó en el caso de Timothy Brown es un hombre con VIH que no presentó el virus en su sangre después del 2018 cuando se sometió a un trasplante de células madre para tratar una leucemia lo que sucede y es que esto no para que esto funcionara y se diera la resolución y la curación del VIH es que el donante de las células tenía una mutación que hacía que fuera inmuno el VIH entonces recuerdan cuando les hablé del círculo biológico y hablaba del CSR5 es que ahí si hacemos un trasplante de células madres de un paciente que tiene una mutación en el sitio de entrada por donde entra el virus pues el virus no va a poder por donde entrar y lo que hacemos es una cura total de la enfermedad y ya por último la vacuna entonces la vacuna aún no tenemos vacuna pero existen todo lo que son potencias mundiales están en el ojo para poder sacar una vacuna y lo que hace tan difícil la creación de esta vacuna es que el VIH muta rápidamente y tiene formas únicas de evadir el sistema inmunológico están en pruebas de si lo hacen inactivo lo hacen activo lo hacen de otra forma entonces lo que hace es que el VIH inactivo no fue eficaz para provocar respuestas inmunitarias en los ensayos clínicos el primero que los de abajo los cuadritos azules son estudios que han salido de las vacunas el primero está el RB144 que es una combinación de un prime bus de dos componentes de la vacuna administrados en secuencia uno que usa un virus inofensivo como vector o portador para entregar los genes del VIH y un segundo que contiene una proteína que se encuentra en la superficie de VIH la segunda que es el BNABS que son los anticuerpos ampliamente neutralizantes entonces una minoría de las personas que viven con VIH producen naturalmente estos anticuerpos neutralizantes pero lo hacen demasiado tarde ya cuando la infección está para vencer el virus y los investigadores han aislado los BNABS de la sangre de estas personas y lo han estudiado como una especie de refuerzo el esfuerzo para diseñar nuevos candidatos de vacunas y ya por último está el estudio grande que es Mosaic entonces la vacuna Mosaic lo que hace es que incorpora material genético de cepas de VIH de todo el mundo en este momento está en un estudio de fase 3 las vacunas lo que hace es que contienen un virus de influenza común desactivado que llena que está lleno de versiones sintéticas de tres genes del VIH entonces la última parte del estudio inscribirá 3.800 participantes en ocho países incluidos Argentina, Italia, México, Polonia y Estados Unidos y la mitad de estos participantes recibirá cuatro inyecciones de vacunas en el transcurso de un año y la otra mitad recibirá un placebo y el resultado de este nuevo estudio que es muy prometedor estará para el 2023 y esto muchísimas gracias por su atención y espero que los objetivos que queremos que se lleven para su casa sean claros bueno agradecemos a nuestros expositorios por tan excelente charla realmente muy completa no sé doctor si usted quiere hacer algún comentario adicional bueno muchas gracias a Angie a Andrés los felicito realmente yo siempre he dicho pues cuando escucho una revisión de VIH por un residente por un médico por quien quiera que la haga que es un reto realmente resumir incluso en una hora un tema tan largo que ha digamos que proporcionado una intensa búsqueda por encontrarle la solución a este problema y que ha producido cantidades de documentos artículos publicaciones investigaciones entonces realmente es un esfuerzo tener que sintetizar lo principal para que pues nos llevemos como una idea clara concreta y sobre todo aplicable pues a nuestra práctica clínica yo no ya no quiero extender más la exposición los felicito pues allí ya todos creo que quedamos nuevamente motivados como a buscar cada pregunta que nos hicimos al respecto y bueno y profundizar en la investigación acerca de esto más bien les doy la palabra pues a los asistentes y a quienes escucharon la charla de Angie y de Andrés para ver si tienen algún comentario final o una pregunta muchas gracias gracias doctor le recordamos a los asistentes que las preguntas las pueden hacer a través del chat o abrirse un micrófono y preguntarle directamente al doctor o a los expositores bueno parece que no hay preguntas hasta el momento les agradecemos a todos por la asistencia al doctor por habernos acompañado y a los expositores por su charla los invitamos a llenar el link de asistencia y no olviden acompañarlos en las siguientes actividades académicas muchas gracias 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 gracias